A esta altura del programa queremos hacerle ciertas recomendaciones muy buenas y es acerca de nuestro amigo y hermano Marcos Peralta, quien construyó nuestra página reyesdelhumor.com ya usted puede acceder a ahí y también mandar a hacer su página con él y también como no hacer las instalaciones de motores eléctricos desde 18 mil pesos en adelante, usted lo puede hacer llamándose al teléfono 809-403-7336, son los teléfonos de Marcos Peralta, llame ya. Claro y si quiere utilizar los servicios de un estudio de audio, de video, usted puede comunicarse al 809-7332-6499 y su trabajo saldrá de calidad y terminado en Mi Rey Estudio. La semana pasada había un gran concierto de un hermano del amigo Felsis Jones, un hombre de Dios, un gran ser humano, un hombre que admiramos, queremos y respetamos muchísimo, que somos fans de su carrera y nosotros mandamos a Urdanely allá a Bellas Artes para que esté en ese concierto. ¿Qué pasó ahí? No, ahí pasó muchísimas bendiciones, estuvo totalmente lleno en la sala de Bellas Artes, fue el sillón, sin lugar a duda presentó su último CD, el más reciente CD, Yo He Visto a Dios, así que se me quedó en el carro el CD que le mandaron. Ay, no me lo robe, no, yo lo tengo. Ay, no me lo robe. Pero te lo mandaron con mucho amor, así que toda la asociación de pastores que estuvo por allá, a Felsis Jones, a John Álvarez, también y a todo el equipo que nos recibió con ese amor, y también al pastor Israel, que es de la Catedral del Pueblo, un beso grande. Así que ya ustedes saben, el CD se lo dejo. Claro. Estuvo excelente, y también, espera, déjame aprovechar. Sí. Sí, déjame aprovechar. Yo voy a mandar un saludo a Laboratorios Centro Médico del Caribe. Altagracia, Miguelina y sus hijas Carlos. Ya atendían. Margarita y Aurora, sí. ¿Está bien? Me ha hecho hierro también. Dios mío. Y también, los hierros están muy bien. ¡Mierrito! Bueno, sí, 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 está bien. No, está bien, caballera, caballera. Y también, quiero agradecer. Keine, ponme el Twitter ahí, que me sigan, por favor, el Twitter. Uldanegi. Y el de Carla. ¿Pero qué pasa? Está bien, Carla tiene más gente que yo, espérate. El de Yesenia. Está bien, ponlos tres ahí. Yo quiero agradecer a todas las personas de Facebook y de Twitter, que a mis fans, y a los que son fans obligados, porque Rimo mandó que me siguieran. Bueno, un beso grande, porque me felicitaron de parte a mi mamá, que cumplió año y fin de semana. Ya ustedes saben. ¡Ay, felicidades! Sí, la doña cumplió 30 años, porque no quiere que le digan la edad. No quiere, se pone en brava, así que para Sonia, un beso grande a Jen Bonao, que cumplió año. Bueno, y como disfrutaron del espectáculo de Felsi Jones, también pueden disfrutar el de Lenny Salcedo, que por ahí viene el día 7 de julio. Espero mucho más información. Estaremos informándoles cada semana y a través de nuestros medios electrónicos de esta actividad, porque son los hombres de Dios. Dios tiene un pueblo, un llamado a sus artistas, a su gente, a su pueblo, a todo el pueblo en sentido general. Dios está levantando su pueblo y estos conciertos están a casa llena, porque el pueblo está siguiendo la gracia de Dios a través de estos grandes hombres. Y hablando de levantar, compadre, la gente de la 27 ahí, con entrada de La Palma, en La Caoba, esa escuela que está ahí necesita un puente, que le levanten un puente peatonal para esos niños que están corriendo mucho peligro ahí. Así es que atención, obra pública, la escuela de La Caoba, la escuela de Locoquito, que sale ahí a la 27, necesita un puente peatonal. Bueno, y como nosotros seguimos trabajando, nosotros vamos a presentarle nuestro más reciente video. Así que yo quiero que me disculpen los productores, los autores de la letra, los cantantes de verdad, porque miren nuestro trabajo que se estrena en este instante. Dale pa' allá. Dale ya.